Se busca gente, se busca gente con poco ego o que no tenga domesticado para sumarse a un nuevo juego que en el planeta no se ha jugado. Se busca gente a la que le nazca brindarse entero sin más ni más. Gente altruista que se complazca en darlo todo por los demás y limpiar el planeta. Se busca gente con buenos modos, que mira al otro atrás de su rol porque comprende que somos todos rayos dorados de un mismo suelo. Se busca gente que no compita, que sea su lema servir y amar al origenio, que a cada hermano de su pelita, con alegría de dar, por dar sin esperar. Tendrá a su cargo grandes tareas, participar en la construcción de un mundo nuevo con sus ideas y a puro golpe de liberación. La paga es buena de las mejores y en un ambiente garantizado nunca con horarios tan seductores sea una oficina en el mercado. En forma estable se le asegura si el desempeño fuese eficaz, brillo en los ojos, mirada pura, gozo constante y el alma en paz. Un planeta limpio y un mundo mejor. Si usted se ajusta a lo precedente, no se requiere concertar cita. Solo hace falta decir presente, la nueva tierra lo necesita. Somos océano limpio, parte del turismo sostenible del mundo. El plástico no es parte de este país. Gracias.